Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de las marcas japonesas Suzuki, Subaru y Toyota que se unen para impulsar el bioetanol y bueno, como sabemos también están Daihatsu que como sabemos es filial de Toyota Eneos y Toyota Asusho que también forman parte de este interesante proyecto de investigación y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, la neutralidad de carbono es un término que cada vez se está escuchando más ya que la gran mayoría de los fabricantes automotrices contemplan en su agenda de futuro lograr dicho objetivo y bueno, y ahora un total de seis firmas se unieron en sus caminos con el propósito de iniciar una investigación sobre la producción de bioetanol como combustible para lograr una sociedad neutra de carbono bueno, estas entidades son Eneos, Suzuki, Subaru, Daihatsu, Toyota y Toyota Asusho quienes establecieron la asociación de investigación de biomasa para combustible automóvil de próxima generación y bueno, con la creación de esta nueva sociedad se pretende estudiar formas de optimizar el proceso de producción de combustible promover la investigación tecnología acerca del uso de biomasas así como la producción eficiente para el bioetanol como combustible para coches a través de la circulación optimizada de hidrógeno, oxígeno y CO2 bueno, las cuatro líneas de investigación específicas de la asociación son estas que voy a mencionar ahora investigación sobre sistema eficiente para la producción de etanol y bueno, diseñar, instalar y operar instalaciones de producción identificar problemas e investigar soluciones y estudiar formas de mejorar la eficiencia bueno, investigación sobre subproductos de oxígeno, captura y utilización de CO2 estudiar cómo utilizar la alta concentración de hidrógeno generada como un subproducto en la producción de hidrógeno así como el CO2 generado durante la producción de bioetanol como combustible bueno, investigación acerca de la operación eficiente del sistema general incluida la utilización de combustible investigar los problemas relacionados con el combustible de bioetanol obtenido en el primer apartado para coches y otro tipo de vehículos y explorar soluciones, estudiar fórmulas, modelos que puedan hacer predicciones tanto de los volúmenes de producción de cultivo de materia prima como de los volúmenes de producción de combustible bueno, y lo último investigación acerca de métodos eficientes de cultivo de cultivos de materias primas desarrollar un sistema que proponga métodos de cultivo óptimos para maximizar el rendimiento y optimizar los componentes del cultivo para así asegurar las materias primas para los combustibles que son de bioetanol y bueno, su objetivo será mejorar la precisión de la producción de rendimiento cultivo mediante encuesta de composición de suelo y otro método y bueno, y bueno y con esto me despido adiós, que me fuera chao